Las labores de búsqueda que eran adelantadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar para encontrar el cuerpo del niño de la etnia Huigua que cayó cuando cruzaba caballo el río Vadillo fueron suspendidas debido a la creciente de la afluente. Las labores de búsqueda han estado lideradas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, Defensa Civil y Cruz Roja, cuyos funcionarios han contado con el acompañamiento de los líderes de la etnia, quienes desde ayer acordaron suspender la búsqueda. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar manifestó que las labores iniciaron el sábado y han sido interrumpidas por el mal tiempo. Igualmente, los líderes de la comunidad indígena decidieron paralizar las labores para analizar, a través de sus creencias, las condiciones para poder seguir buscando el cuerpo del menor. Como se recordará, los hechos ocurrieron a tarde del pasado viernes a la altura de la región de Teyunque, jurisdicción de Valledupar. Manuel Julián Malo, líder de la comunidad huigua, aseguró que los niños venían realizando un desplazamiento con su familia desde una vereda que está más arriba de Teyunque. Y cuando trataron de cruzar el río, la mula en la que venían ambos resbaló. Los dos cayeron al río. Uno fue rescatado y el otro fue arrastrado por la corriente. Al conocer la novedad, la comunidad inició la búsqueda del menor, cuyo cuerpo hasta ahora no ha podido ser rescatado. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso. Sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí, de Villares Siglos, ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa. Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!